Bueno Gaby, nuevamente te tenemos acá, nuevamente un título, bien eh, cada vez mejórense. Sí, otro torneo más, no, re contenta. Bien, 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 lindo, lindo torneo, lo jugué muy bien, todo el torneo. Y bueno, la final estuvo buenísima, el resultado realmente lo dice lo que fue el partido. 6-1-6-3 es bastante amplio para ti. Sí, 6-1-6-3, en primer C, Claudia se equivocó un poquito más, quizás. Y en el segundo, la mayoría de los games eran igual, mensaje, igual, mensaje, quizás está cerrado yo. Pero no es que fue realmente abrumador, no, ni igual con la actualidad. Fue bastante parejo y bueno, pude cerrar yo los puntos. Bueno, te tocó jugar con Claudia que ahora mejoró mucho, está llegando a las finales, se está complicando. Pero bueno, lo cerraste bien vos. Lo cerré bien yo, sí, jugué muy concentrada también. Le jugué bastante al revés de ella, con pelotas, con bastante tops. Me complicaba la devolución ahí. Y después, bueno, me moví un montón ella por toda la cancha. Llegué a casi todas. Pero bueno, fue muy linda, muy lindo el partido, jugó muy bien, así que lo conseguí. Fue muy linda. Te quedan pocos torneos en C, vamos a despedir ahí en el torneo de maestro, me imagino. Sí, sí, creo que juego el máster y ya estamos. Ya queda el salto. Ya queda ahí, sí. Bueno, en B te está yendo bien igual. En B sí, llegué la vez pasada a mi primer final de Montreal. Y sí, tengo resultados variados. Pero bueno, apostando a seguir mejorando y a empezar a favor a necesitarme de más nivel. No te respondes igual igual. Bueno Gaby, felicitaciones, un nuevo título. Esperemos que cerremos con todo el año. ¿Algunas dedicatorias? Por supuesto, mi madre. Frida. Genia. Y además la genia, una ídola, la que es un montón, así que es un día para ella. Y el triunfo para ella también. Felicitaciones Gaby. Gracias.